Ya estamos de regreso. Queremos hoy compartir orientación y sobre todo buscar la forma de que todos los televidentes puedan tener de primera mano las recomendaciones del lugar sobre temas de salud. Algunos viernes usamos este espacio para eso. Hoy tenemos el gusto de tener dos profesionales de la medicina que ejercen. El doctor Martín Ortiz es ginecólogo, oncólogo y fue presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología. Igual el doctor David Soriano, urológo, oncólogo. Las especialidades de oncología, como ustedes saben, están directamente relacionadas con el tratamiento del cáncer. Pero son muy frecuentes estas situaciones que se están presentando alrededor de estas enfermedades. Entonces orientarnos y conocer de primera mano las mejores recomendaciones de los facultativos es la mejor tarea que puede hacer el programa. Les saludo, buenos días y un placer tenerlos acá. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué les recomendamos a esos pacientes televidentes que están en su casa? Algunos pudieran tener de estas enfermedades que ustedes tratan y no lo saben. ¿Qué hacer? ¿Qué orientar? ¿Qué podemos hacer adelante? Sí, bien, buenos días. Lo primero es la prevención y la prevención primaria es asistir al médico. Todo paciente, hombre o mujer, debe agendar una cita anual mínimo para visitar su médico y hacer una evaluación completa de su salud. En el sentido nuestro, como ginecólogo, nosotros les recomendamos a los pacientes que tanto la citología vaginal del Papa Nicolau como la mamografía y demás se realice una vez al año. En este caso nosotros, igual los hombres, ya el doctor Soriano hablará en ese sentido, nosotros pertenecemos al Servicio Nacional de Salud como yo soy director nacional materno, infantil y adolescente. Y el doctor Soriano es un colaborador de nuestro departamento en el sentido del cáncer de próstata. Este mes, que es el mes del cáncer de mama, estamos haciendo la promoción de un proyecto que tiene el Servicio Nacional de Salud en colaboración con la Oficina de la Primera Dama y el Seguro Nacional de Salud, SENASA, donde tenemos un proyecto a nivel nacional, un programa a nivel nacional de detección oportuna de cáncer, sobre todo cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino con el Papa Nicolau y el cáncer de próstata. Tenemos en todo el país hasta ahora 10 hospitales donde se le está dando atención gratuita a toda la población que asista a esos hospitales con la finalidad de hacer la detección oportuna, es decir, antes de que lleguemos al cáncer. Quiero irme a las estadísticas, doctor, y hacer comparaciones de los últimos 10 años hacia acá, porque uno debe sentir, por informaciones que llegan, no sé si es que antes no había estadísticas, que ha habido un incremento de todas estas enfermedades de cáncer que usted señala, porque esto es una buena combinación, usted va a tratar los casos referidos a la mujer y su compañero al hombre para el tema de próstata, el cáncer, ¿verdad?, para los hombres. Pero él también el cáncer de mama en hombres. Sí, claro. Vamos a ver, las estadísticas, ¿estamos acusando números más altos, más frecuencia? ¿Era que antes no se leía, no había estadística? ¿Qué es lo que está pasando? En el caso del hombre, el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes, tanto en incidencia y en mortalidad. Estamos hablando que dos de cada diez hombres va a tener o tiene un cáncer de próstata. Un momentico, pero llévenme más a ver, dos de cada diez hombres. Sí. O sea, aquí que habemos en este salón un poco de, ¿verdad? A dos de nosotros nos va a dar o tenemos ya el cáncer de próstata. ¿Cómo va a ser? En el caso mío, no, porque yo me hago pruebas constantemente. Ellos también relajan. Sí, eso es lo importante. Y la idea es que nos va a dar. En dos de cada diez hombres puede haber incidencia. Así es. Pero es muy alto. Sí, inclusive es un poquito más que mama, incidencia. Y la idea de la prevención o el chequearse continuamente es detección temprana, ya que si nos va a dar y lo detectamos a tiempo, el tratamiento es mucho más sencillo y menos lesivo, vamos a decir. Pero, doctor, haciendo referencia e hincapié en esa última parte, usted como urólogo, ¿cómo han ido cambiando los datos de los últimos diez años, como lo preguntaba don Luis al doctor, en cuanto a la conciencia de los ciudadanos en sentido general, sin importar el estatus, de ir al urólogo a chequearse y prevenir un cáncer? ¿Ha ido mejorando y en qué nivel, tal vez en los últimos diez o doce años? Sí, es así. Inclusive hay, ahora hay un poco más de conciencia para, en la evaluación, antes era vergonzoso un hombre ir al urólogo, ahora mismo no. Por ejemplo, en un grupo donde hay personas compartiendo, cuatro personas jugando domino, hay uno que se chequea y le dice a los otros tres. Y realmente el hombre que ve o alguien que ve a un paciente fallecer de cáncer de próstata va y se chequea, porque es penoso. La idea con el Servicio Nacional de Salud y el programa que se está estableciendo, viene con eso, para crear conciencia en la población de un chequeo, de que se acostumbre a evaluarse. Es un programa que tiene una evaluación gratuita, que es en varios hospitales, que ahora mismo son modelos, están de modelo de piloto en el país, y crear esa conciencia en el hombre. En el programa aproximadamente, se enchequeó de aproximadamente mil hombres, de los cuales han salido cuatro positivos. ¿En qué tiempo? Estamos desde hace... De mayo acá. De mayo acá. ¿Cuál es la preferida por ustedes o si la usan las tres? Tacto rectal, esto es, introducción del dedo por el orificio del recto. Sonografía prostática o prueba de PSA. La información se une. Inclusive tenemos que agregar factores genéticos, o sea, antecedentes familiares y raza. Raza negra es más predisponente a cáncer de próstata y al más agresivo. O sea, que, por lo tanto, nuestra incidencia es alta. Doctor, la raza negra es más... La incidencia es mayor que una persona de test clara. Sí, así es. O sea, cada tipo de raza tiene sus enfermedades. En los asiáticos es más cáncer de estómago, los blancos es cáncer de piel y así. Entonces, en las evaluaciones cada cosa se suma. La sonografía transrectal no es necesaria, como un método de screening. Para nada es necesaria. Tienen sus indicaciones muy puntuales. Ahora, el examen dígito rectal y el PSA, utilizamos la información de los dos para determinar qué está pasando con la próstata. Entonces, el tacto rectal nos dice realmente si hay algún nódulo. Inmediatamente nos dice si hay un nódulo o un endurecimiento en la próstata que ameritaría ser una biopsia en lo inmediato. Y el PSA, no hay un valor normal tampoco del PSA. Depende mucho. O sea, cada hombre es individual en su próstata. Puedes tenerte un PSA en dos, otro puede tener un PSA en cuatro y ser normal. Depende de muchos factores ya que el urólogo en la consulta lo determina. Tamaño de la próstata y una serie de cosas. ¿Qué síntoma existe para un ciudadano común tener la idea de que puede tener algún problema con su próstata? ¿Hay algunos síntomas que el hombre siente o que debe prevenir? Sí, ese es un buen punto porque realmente el cáncer no da síntomas para nada. Cuando viene a dar síntomas es porque ya está muy avanzado y es pérdida de peso, dolor en la espalda. Son cosas que no tienen que ver con el sistema urinario. Sin embargo, la próstata tiene otras enfermedades como la hiperplasia benigna o la inflamación que es la prostatitis, donde estas sí dan síntomas. Por lo menos un hombre que tiene la próstata agrandada no tiene que ver con cáncer y eso lo hace ir al urólogo. Pero al que tiene el cáncer como tal no tiene síntomas. Eso indica entonces de que es determinante que el ciudadano común, el que está viendo el programa, debe programarse hacer una o dos visitas al año para que le examinen la próstata. A partir de los 40 años es recomendable una visita al año, aunque no tenga ningún inconveniente. Aunque no tenga inconveniente. ¿Y por qué no ha ido? No, ya voy, tengo programado ya ir. Y ahora me incentiva más, doctor. ¿Y por qué el dominicano, para usar un término muy directo, es tan reticente a escuchar esos consejos? Si son sanos, probablemente tenga un seguro que lo puede hacer. Y es muy bajo el porcentaje de ciudadanos que van a hacerse el chequeo anual de la próstata. ¿Qué ustedes prevén, qué recomiendan ustedes como urólogos? Sí, el apoyo de los medios es muy importante y el apoyo que nos está dando el Servicio Nacional de Salud para diseminar la información y crear la cultura de una evaluación temprana, de un chequeo temprano. Ahora mismo sí hay un poco más de conciencia, pero yo entiendo que hay mucho trabajo que hacer todavía. El hombre empieza a chequearse porque generalmente lo llevan al médico a partir de los 40 años, por lo tanto no tiene costumbre de visitar al médico, a menos que ya tenga un síntoma que lo haga ir. Generalmente la disfunción eréctil es uno de los síntomas que lo hace y dice, ya estoy mal, definitivamente. Pero si se siente bien, él entiende, yo me siento bien, no tengo nada, no tengo que ir al médico. Y es el mismo caso de la mujer y el hombre, doctor Ortiz, en cuanto a la edad y en cuanto a la frecuencia de ir al médico para tratar y prevenir un cáncer, igual que el hombre. O la mujer va con más frecuencia. La mujer tiene la, por idiosincrasia, tiene la idea de ir a su ginecólogo a hacer la evaluación anual sin fallar. Incluso anteriormente la mujer iba cada seis meses a hacer el papá Nicolás, o algo que no es necesario, sino una vez al año. Pero de decirle, con relación a los cánceres que me concienden a mí, el cáncer de mama, una de cada ocho mujeres va a desarrollar una patología mamaria maligna. Y en el cáncer de cervix, aunque no hay una estadística tan precisa, pero aquí en el país cada año se detectan alrededor de 1.500 cáncer de cervix y mueren 600 mujeres por cáncer de cervix anual. Es una estadística del 2014, 2016 que se está actualizando. Pero por ahí anda la cosa con el cáncer de mama y el cáncer de cervix. El cáncer de mama es el, desde el punto de vista ginecológico, la primera causa de muerte por cáncer ginecológico es el cáncer de mama y la segunda es el cáncer de cervix. O sea que, y son dos entidades que son prevenibles. El de cervix con la citología o el papá Nicolás y el de mama con la sonografía y la mamografía. ¿Cuándo debe hacerse la mamografía? La mamografía normalmente se hace después de los 40 años. En algunos pacientes que ya tienen antecedentes familiares y demás, desde los 30 años se hace la sonografía y desde los 35 años podría hacerse la mamografía. ¿Con qué frecuencia la mamografía? La mamografía se debe hacer una vez al año. La sonografía sí se puede hacer más seguido. Hoy en día hay muchas, por ejemplo, las pacientes que tienen prótesis de mama por la cirugía plástica, normalmente no se le hace tanto la mamografía. Se le puede hacer, porque hay muchísimos aparatos muy modernos, pero preferimos hacer la resonancia magnética que no lastima la prótesis. Y hoy en día es muy frecuente esto. Dentro del programa que tenemos en el servicio, se han visitado los hospitales en este periodo de tiempo alrededor de 6.000 mujeres y 1.000 hombres. De esas 6.000 mujeres se han detectado 3 cáncer de mama y un cáncer de cervix. Este proyecto lo estamos ampliando. El año que viene va a haber 10 hospitales más y a futuro va a ser todos los hospitales del país con la finalidad de que hagamos una detección oportuna de cáncer en todo el país. Doctor, le copio la pregunta que le hice a su compañero. ¿Qué síntomas presenta una mujer para idear, para pensar que tiene cáncer de mama, cáncer de cervix? Sí, el cáncer de mama también, si el paciente no se chequea, la mujer debe hacerse el autoexamen todos los meses. Por lo menos una semana después de pasar la menstruación, cuando se están bañando deben chequearse sus mamas y si notan alguna alteración, esa alteración puede ser un bulto, una bolita, puede ver el pezón invertido, su pezón siempre hace, hay mujeres que tienen pezón invertido natural, o sea, si tu pezón es normal y lo ve invertido, puede ser un signo de una patología mamaria. La piel de naranja, te habito la naranja que tiene unos hoyitos, si la piel se le coloca así, la inflamación, si le da mucha inflamación, hay un cáncer que es el cáncer inflamatorio que muy frecuentemente pasa desapercibido porque da inflamación, parece una infección, se le da antibiótico mejora y vuelve a pasar. Doctor, ¿y por qué usted habla de la mujer nada más y no de los hombres que le da también cáncer de mama? Sí, en el cáncer de mamá de hombre es menos frecuente, pero existe y son los mismos síntomas. ¿Y qué hace el hombre para chequearse? Usted se toma, cuando usted se baña, usted se nota y si se nota un bulto debe ir al médico. ¿Hay que acostarse boca arriba? ¿Cómo es eso? No puede ser parado. Normalmente se hace parado con una mano sobre acá y con esta mano se chequea, con la mano derecha se chequea la mama izquierda y contrario. En el sentido de la manecilla del reloj para no perder, porque a veces tú empiezas por aquí y por allí, sino que va en el mismo sentido y va a encontrar cualquier alteración que tú encuentres fuera de lo que normalmente encuentras. Dice, oye, aquí hay un problema y debes asistir al médico. No siempre son problemas oncológicos y la intención de la evaluación anual es la detección oportuna. El cáncer cuando se detecta a tiempo o en un estadio premaligno es solucionable. Soy de la escuela que uno lo que viene a hacer preguntas para que ustedes contesten. Hoy me permito hacer un comentario. Visto que el Servicio Nacional de Salud es el organismo responsable para hacer estas cosas, Ustedes no se han dado cuenta que este es un país de científicos, que ahora los científicos dominicanos han determinado de no ponerse vacuna. Y si hacen eso con la vacuna, viendo todo lo que están matando, no van a hacer esas orientaciones. No hay alguien en el Servicio Nacional de Salud que pueda hacer algunas campañas de motivación, campañas agresivas, campañas de penetración. Porque miren, ustedes hoy están haciendo eso aquí. Pero esto es un programa, 30 minutos que le invitamos para conocer esto. Y ustedes están dando buenas indicaciones. Ya luego de ahí volvemos dentro de un año. Y en el Servicio Nacional de Salud no hay nadie como para pensar en hacer campaña hasta para asustar a la gente. Yo me ofreco como talento para decir, yo me hice mi tacto rectal. O más bien para orientar. Era el comentario. ¿Qué le merece? Pues mire, en esta semana el doctor Soriano y yo y el grupo de colaboradores que trabaja con nosotros hemos estado probablemente en 10 programas de televisión y de radio. Mañana todavía tenemos algunas intervenciones. ¿Y con eso lo resuelven? No, no. Y desde mayo tenemos una campaña y como decía el señor, tenemos muchísimos peloteros, actores de televisión, artistas, La Primera Dama, haciendo una campaña de promoción. Sí, pero eso con el cáncer de mama. De promoción. Y de próstata. De próstata y de Servicio. Este proyecto lo estamos promocionando desde mayo. El eslogan es chequéate, no lo dejes para después. Tenemos varios anuncios de televisión y hemos estado haciendo este media tour en este mes por el cáncer de mama como una forma de alertar. Pero sí, como usted dice, se necesita mucha promoción para que llegue a la gente y estamos en eso. Desde el Servicio Nacional de Salud tenemos desde mayo trabajándolo y pienso que hemos ido caminando. Vamos a ver, vamos a ver algo. Vamos ahora a la parte donde duele. Por cierto, queremos hacer un brindis ahora. El café no tiene que ver nada con esto, ¿verdad? No, sí. El café es bueno para la próstata. Ah, muy bien. Entonces, venga de una vez. Repítame eso, doctor. ¿Cómo es la cosa? El café es bueno para la próstata. ¿Por qué? Generalmente se estudia qué sustancias son buenos o malos para cada órgano y se ha visto que es beneficioso para la próstata con el consumo del café. ¿Qué componente químico tiene el café que le puede ayudar a la próstata? No necesariamente un componente químico como tal. Pero entonces es bueno. Sí. Ese beneficio aumenta si es ando domingo el café. Miren, si es bueno el café. Quiero ir, buen café, les brindamos. Gracias, gracias. Vamos a la parte, el costo. Los seguros lo cubren. Ya el que padece de cáncer hay una frase célebre que eso es de altos costos. Catastrófico. Catastrófico. Y eso es impensable. La gente, esto, por cierto, quiero agradecer al Departamento Social del Instituto de Oncología, Heriberto Peter, que conocí un caso y ayudando un caso de esa más grande, voy a ir resolvieron. Hay un equipo social ahí. La señora Lidorka atendió el Departamento Social del Instituto Heriberto Peter. Felicitarlo porque esa es la labor. Pero eso está lleno de poblado, de gente, uno va y es interminable la cantidad de damas con afecciones de cáncer y todo esto. ¿El ciudadano para tratarse con su seguro le basta? No, mire, hoy en día las ARS, los seguros, tienen una cobertura de, como se llama, catastrófico, que es hasta de un millón de pesos en algunos casos. Un tratamiento de cáncer es sumamente costoso. En el Servicio Nacional de Salud tenemos el Instituto Nacional del Cáncer Rosemilla de Tavera, el INCAL, que es el hospital de la red pública que pertenece al Estado. Y ahí se atiende cualquier persona que vaya de manera gratuita. Si tiene su seguro, si tiene su seguro, bueno, el seguro va a cubrir una buena proporción y el Estado va a cubrir otra parte. Siempre hay insumos que faltan, que hay que hacer, que hay que comprar y que en ocasiones el paciente tiene que hacer algún pago. Pero realmente... Sobre todo, si le dan quimio. Sí, pero dentro de los planes de seguro hay una cobertura importante para el tratamiento de cualquier patología oncológica, sobre todo en el Instituto del INCAR, que es el que nos pertenece el uso de la salud pública. Tiene el programa de altos costos. De altos costos. Que le entregan medicamentos. Sí, seguro. Y lo facilitan y hace buen papel. Y mucha gente llega a él y se resuelve. De cualquier manera los costos de los procedimientos oncológicos son caros. Y ahí es que vamos a la detección oportuna para tratar de no llegar ahí. Hay alguna gente que desgraciadamente van a llegar y se le da la atención. En el Instituto Oncológico del INCAR se le da la atención a todo aquel que vaya de la manera más profesional y de manera gratuita. Estilo de vida. Estilo de vida el doctor Soriano para los hombres que son más renuentes a ir a hacer el chequeo y se le ha preguntado a los hombres ¿por qué tú no vas a hacerte el chequeo de la próstata? Porque he hablado con amigos con 60 y pico de años y nunca han ido. Son vírgenes. Le tienen miedo. Tienen vergüenza. Prejuicio. Déjame sumar algo a la pregunta anterior y es que en relación al costo el diagnóstico preventivo lo cubre todo el seguro. Lo que son laboratorios y la consulta del médico. Como la cobertura es de un millón de pesos en enfermedad catastrófica si se hace el diagnóstico para en etapas tempranas como el proceso lo cubre el seguro también. O sea, si tienes que hacer radioterapia o tienes que hacer cirugía. Muy buena parte lo cubre el seguro. Ahora, si hay una enfermedad muy avanzada los tratamientos son sumamente costosos y tratamientos que rondan inclusive los 400 mil pesos mensuales. En enfermedades muy avanzadas y no te vas a curar. Te dan por lo menos calidad de vida. Entonces, si evitamos eso o tratamos de disminuir eso que en Latinoamérica en general una buena parte de los diagnósticos se hacen ya con una enfermedad avanzada. Eso es común en Latinoamérica. Entonces, con relación al estilo de vida lo que sabemos todos come saludable hace ejercicio y no solamente el cáncer de próstata o de mama o cervix es cualquier tipo de cáncer. Salud en general. Salud en general. No fumar, ejercicio y comer saludable. Para ambos doctores esta semana se firmó un acuerdo entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS para ampliar el catálogo de servicios con la mediación del gobierno sobre todo el Ministerio de Trabajo. Entre esos servicios que se amplían está la reconstrucción mamaria por cáncer. ¿Cómo aplaude esa decisión del gobierno y de las ARS? Sí, seguro. Hay una cosa que tiene mucho la mujer sobre todo con su figura. El hecho de ya lo catastrófico de la patología del cáncer y además de eso verse con una mama menos hace lo psicológico y ayuda mucho al tratamiento. Un paciente que está positivo que está más en tono con la patología responde mejor. Cuando una mujer puede tener que al mismo tiempo que se le extrae la mama el tumor o lo que sea y se le hace una reconstrucción mamaria y se deja a su mama como si fuera normal eso ayuda el impacto psicológico que tiene ayuda muchísimo en la recuperación de la paciente y todo aquello que vaya en beneficio de los pacientes hay que aplaudirlo. Muy bien. Dentro de ese plan en la próstata o en general hay cirugías abiertas y laparoscópicas mínimas invasivas las cirugías mínimas invasivas todavía no sé si las incluyeron eso depende ya de algunas negociaciones con las sociedades que están incluidas dentro de lo que se va a ofrecer al menos no se publicó si se incluyó y obviamente la idea de tratarte una enfermedad que es con una intención curativa es que te integres lo más rápido al trabajo y tampoco se incluyeron la parte de las prótesis de pene el paciente que se hace una cirugía de próstata tiene muchas posibilidades de quedar con disfunción eréctil obviamente una persona de 70 años no tiene la función de una persona de 18 tal vez tiene un 60% y si la cirugía le quita un 30% más puede que no sea suficiente para tener una erección y fuera interesante ver si le cubre la prótesis aunque parece algo de ocio realmente la prótesis le conviene a los dos bueno creo que es interesante y felicitarlo no obstante por este media tour que es como se llama para orientar ¿verdad? sí recomendaciones finales ya en el cierre del programa usted lo hace a las damas y usted lo hace a los caballeros ¿cómo es eso? bien a todas las mujeres dominicanas que pueden asistir a nuestros hospitales de la red pública en Santo Domingo tenemos 5 hospitales donde se está haciendo el programa está el Materno Infantil Reinaldo Almanza la Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia la Maternidad de la Mujer el Santo Socorro donde se están atendiendo hombres y el INCAR en Barahona tenemos el Jaime Mota en Higüey tenemos los hospitales Maternidad de la Alta Gracia y el Alta Especialidades en La Vega tenemos el Morillo King y en Santiago el Estrella Obreña y exhortamos a la población a que pueden asistir a estos hospitales que de manera gratuita se les va a atender a hacerse su mamografía su Papa Nicolau y su evaluación para la detección oportuna de cáncer de mama y de cervix y citando el eslogan de la promoción en Chequéate no lo dejes para después muy bien y eso es una tarea que ustedes deben repetirlo todos los días así es así es porque en la medida en que esas cosas el televidente pueda escucharlo y atenderlo se va a dar cuenta de la pertinencia de las mismas muchas gracias muchas gracias por su participación muy oportuna y con esto tratamos de dar un servicio de orientación termina la jornada de trabajo de este día y de la semana señores gracias por su atención esto es hoy mismo nos vemos el lunes gracias